Muy buenas tardes a todos y todas. Inicia la audiencia en el caso 12.895 del señor José Tulio Carrillo, respecto de Guatemala. Mi nombre es Yulisa Mantilla, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompañan en esta oportunidad la comisionada Flavia Piovesan, segunda vicepresidenta de la comisión. Asimismo, la comisionada Margaret May McCauley y la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora de país. También nos encuentra con nosotros la secretaria ejecutiva adjunta para peticiones y casos, Marisol Branchard, así como el equipo de la secretaria ejecutiva. Inicio con un saludo muy cordial a la delegación del Estado, así como a los representantes. Y le voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta para que, por favor, dé las indicaciones del caso. Muchas gracias, presidenta. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado guatemalteco por la alegada instalación en la propiedad de la presunta víctima de una subestación de policía sin su autorización y sin contrato alguno. La alegada falta de ejecución de una decisión judicial firme a su favor y, por ende, la falta de acceso a una protección judicial eficaz, así como una persecución en su contra, producto de esta situación. El 19 de marzo de 2013, la Comisión adoptó el informe de admisibilidad número 7-13, en el cual se declararon admisibles los artículos 8.1, 21 y 25 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1. El 8 de abril de 2013, la parte peticionaria presentó sus observaciones adicionales sobre el fondo, las cuales fueron trasladadas al Estado. La presente audiencia, que fue otorgada a solicitud de la parte peticionaria, tiene por objeto profundizar los alegatos sobre el fondo y recibir información sobre la situación actual del caso. También se recuerda a las lecciones, pues sí, querido. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Debo informar además, y quiero informarle a las partes, que el tiempo que sé que ya se les han indicado, tenemos un reloj ahí que les va a poder indicar el tiempo adecuado. Esto se está transmitiendo también con interpretación bilingüe y subtitulado en el idioma de la audiencia para las personas que nos están siguiendo. Vamos a iniciar entonces con la declaración del señor Tulio Carrillo Hernández. Le voy a pedir, por favor, que me indique su nombre completo, su lugar de nacimiento y lugar de residencia. Señor Carrillo, estás con el micrófono apagado. Si puede encender su micrófono, por favor. Ahora sí, ahora sí. Sí, licenciada. Muy buenas tardes a la comisión, en especial a usted como presidenta. Mi nombre es José Tulio Carrillo Hernández, originario de Asunción, Mitajutiapa, y el número de EPI 24399-114-2206. Muchas gracias. Señor Carrillo, vamos a iniciar su declaración con base a las preguntas de la parte peticionaria. Le voy a pedir, por favor, que se identifiquen. Tienen 10 minutos para esta parte. Ya repetí, mi nombre es José Tulio Carrillo Hernández, originario de Asunción, Mitajutiapa, y ya di el número de EPI. Sí, ahora vamos a iniciar las preguntas por 10 minutos, por favor, o su declaración directamente. Resulta que en los años 90 que mis hijitas, Dalilian Francisca Carrillo Roca y Justa Marilena Carrillo Roca, hijas de Marilena Roca Palencia y mía, iban a cumplir 15 años. Y yo les pedía a ellas, de favor, les expliqué que íbamos a vender un pedacito de terreno, del terreno referido, para celebrarles sus 15 años. Y cuando llegué al registro de la propiedad, me negaron ver el libro. Tuve que llamar a un abogado, que era de aquí, de la capital, pero estaba en Quetzaltenango, como magistrado, para que él fuera a ver. Y a él sí le mostraron el libro y el folio indicado estaba arrancado o quitado. Entonces el señor, a él sí le mostraron el libro y nos pudimos dar que estaba el libro roto. Y ese mismo día habló con el señor registrador general de la propiedad y acordaron que los folios se iban a reponer. Cosa que al reponerlos no querían, cuando el juez ordenó la reposición, no querían reponerlos. Y cometieron el error también de agregarle un número más al número del libro, que era 2066-2929, folio y libro 29. Y así sucedió hasta que el Ministerio Público me acusó por una cédula falsificada y después dijeron que la escritura no correspondía. Entonces la cédula que tenía en ese tiempo de Puerto Barrios y Zaval era la 29150, cédula que me correspondía y la cual usé por mucho tiempo. No cambié esa cédula hasta que fui nombrado en esta colonia, donde actualmente vivo como alcalde auxiliar. Entonces dejé de usar esa cédula. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, señor Carrillo. No sé si la parte peticionaria hay preguntas específicas o algo más, porque solo tenemos tres minutos que ha utilizado de su tiempo. Yo pienso que solo eso, licenciada. Me disculpa. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, señora comisionada, señoras secretarias. Creo que esta representación sí tiene preguntas que realizar. Don José Tulio, si es tan amable, por favor, informe a los miembros de la Honorable Comisión. ¿Desde cuándo inició usted el reclamo de esta propiedad? Desde el año 96. Yo necesito que ellos vengan a cumplir sus 15 años para celebrárselos. Y de manera concreta, señor Carrillo, ¿usted falsificó alguna escritura? Señor. Sea claro, por favor. ¿Falsificó usted alguna escritura, don José Tulio? No, señor. Usted mencionó que al inicio alguien se refirió a su número de cédula. ¿A qué se refiere concretamente? El señor... ¿Y a qué se refería en relación a su número de cédula? Que la cédula no me correspondía. ¿Eso se hizo constar en alguna escritura, don José Tulio? Con esa escritura se... con ese número de cédula se firmaron las escrituras. Cuando usted compró la propiedad a su señor suegro, ¿él le enseñó en dónde quedaba la propiedad que usted estaba comprando? Mi suegro, don Rogelio Roca Estrada, me enseñó los mojones, la extensión del terreno y las dos finquitas. ¿A partir de esta... de este reclamo, se dio alguna persecución en su contra, don José Tulio? Hasta el día de hoy el Ministerio Público me persigue acusándome de... de ladrón de todo lo que ha querido acusarme. Cuando usted reclamó su propiedad y usted menciona la reposición de los folios y que le fue difícil, ¿usted sabe si el Estado se pronunció en contra de todo eso? Lo único que sé es que el señor Procurador, el señor Registrador General de la Propiedad, impuso una demanda, lo cual creo que no se investigó. No sé dónde la... 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 la puso. ¿Tuvo usted alguna responsabilidad en el rompimiento de los folios del libro, don José Tulio? No señor, como ya expliqué, el libro ahí estaba y se iba a revisar y el día que yo quería sacar certificación para vender un pedazo, revisar el libro, los folios estaban arrancados. ¿Por qué la... la comisaría de la Policía Nacional Civil se encuentra en su propiedad, don José Tulio? Ellos están sin ninguna autorización, eso es del conocimiento público, que ellos se apropiaron del terreno, aduciendo que es del Estado, pero nunca ha pertenecido. Esa perrección de terreno nunca ha pertenecido al Estado, ni pertenecerá. ¿Pero usted sabe cómo fue que ellos llegaron a esa propiedad? Sí, porque primero llegaron a la calle, a trabajar 24 por 24 para cuidar la colonia del maestro, y después se apoderaron del terreno. ¿Usted conversó con alguna autoridad para que desalojaran su propiedad, don José Tulio? Sí, varias veces, pero siempre me engañaron que iban a pagar, que iban a... que se negociara. El licenciado Ponce fue a esas reuniones, y como el licenciado Ponce falleció, no puede estar de testigo, pero se negoció y ellos siempre se quedaron ahí. Nunca me pagaron. Don José Tulio, ¿cómo sufrió su familia como consecuencia de este reclamo que usted ha realizado durante todos estos años? Sí, mi... Don José Tulio, ¿qué es lo peor? Don José Tulio, mi hijita se deprimió. Le iba a cumplir sus 15 años, y consecuencia de eso, está muerta. Mi esposa también. Y mi hijita, que me queda, está aún ahí, triste, porque no puede dejarme una carrera para trabajar, aún está de enfermera en un hospital. Disculpe a mí. No se preocupe, don José Tulio. Es importante que los miembros de la comisión conozcan la situación humana que usted ha vivido todo este tiempo. Cuando usted ha acudido a enfrentar estos procesos, usted lo ha hecho con el apoyo de su familia. ¿Cuántas personas quedan? Usted dijo que su esposa falleció. ¿Por qué falleció y cómo es que tiene que ver esto con el fallecimiento de su esposo? La única vez, una que me queda a mí, mi hijita que allí está afuera, justo a Marilena Carrillo Roca. Mi esposa falleció con una pierna quitada porque le dio diabetes de tristeza. Y se murió. ¿Sabía ella de la venta que su suegro le hizo? Sí, lo sabía. Ella puso parte del dinero y yo puse otro poco. Mi papá me lo dio en Asunción Mita. Tengo 20 mil exámenes por el terreno. ¿Usted ha sido detenido por este reclamo, don José Tulio? Señor, intenta verme en la cárcel, aduciendo que las escrituras no sirven. Primero vieron que eran las de la vida y dicen que es la escritura. Gracias, don Tulio. Honorables comisionados, esta representación finaliza su interrogatorio. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra para las preguntas a la representación del Estado. Les agradezco, por favor, que nos digan en nombre de las personas que van a hacer las preguntas. Gracias por 10 minutos. Gracias. Muy buenas tardes a todos los miembros de la comisión. Mi nombre es Jorge Luis Donado Vivar, comparezco en representación del Estado de Guatemala y voy a ser quien va a estar a cargo del interrogatorio a la presunta víctima. Don Marco Tulio, muy buenas tardes. José Tulio, por favor, señor. Perdón, perdón. José Tulio, por favor. Don José Tulio, disculpe. Señor Maldonado, licenciado, disculpe. Donado. Donado. Disculpe. Don José Tulio, usted hace referencia de que usted ha sido detenido, o sea, estuvo preso por esta situación a la que usted hace referencia. Me pregunta el licenciado. Sí, así es. Sí, es de la fe pública. Intentaron meterse a la cárcel aprovechando de que el juez titular no estaba, estaba de vacaciones, aprovechándose que estaba la juez quinto de primera instancia y la pensaron sorprender, pero gracias a Dios y a la intervención del licenciado Carlos Pop, estoy aún en libertad. Y ya intentaron otra vez, con otra juez suplente. Gracias. Usted, ¿hay un proceso penal pendiente de resolverse en contra suya? El mismo. El mismo. El mismo. ¿Usted goza de una medida sustitutiva? Sí, señor. Eso también, esa, perdón, señor, señor procurador general de la nación, pienso que es usted. El, la, eso me lo impuso también una juez suplente, aprovechando que el señor juez titular no estaba, ellos aprovecharon la oportunidad para que la señora me impusiera la medida sustitutiva, pero el juez titular también ya me dio libertad y ellos siguen, siguen impugnando las resoluciones de los señores jueces, el señor Ministerio Público, en, en, ¿cómo se llama el señor, el señor Torres Funes? Gracias. Usted le agradece. Don José Tulio, usted ha sido siempre asesorado por un abogado en todo el, en todo el proceso que usted ha llevado por este caso. Sí, casi no, es, es la realidad de lo que estoy diciendo de los hechos, señor. Sí, pero usted ha sido siempre asesorado por un abogado. Así es, aquí está presente el licenciado Carlos Popo. ¿Usted ha ejercido o ha tomado acciones dentro de los juzgados que han llevado este caso relacionado con sus tierras? Sí, he asistido a todas las citas que me han hecho, señor. ¿Usted ha promovido acciones de amparo dentro de este, dentro de este caso que usted lleva, que se está tramitando? Eso lo puede declarar el, mi señor abogado porque ahí está presente. ¿Usted lo desconoce? Conozco unos casos, porque yo vivo trabajando en el campo, no tengo tiempo para estar viendo esas cosas aquí, solo lo que él me dice. Pero sí ha promovido acciones de amparo. Eso sí es verdad. ¿Cuántas, cuántas acciones de amparo más o menos ha promovido dentro de este caso? Yo pienso que amparo no, sino lo que han presentado, ¿cómo se llaman los señores fiscales del Ministerio Público? ¿Usted no ha generado ningún tipo de acción entonces? Es lo que ha accionado mi abogado y lo puede explicar. Ya, gracias. Gracias. Don José Tulio, o sea, ¿usted se ha tenido oportunidad de acudir a los tribunales de aquí en Guatemala? Cada vez que me han citado, señor. Ya. ¿Usted sabe que se anularon dos escrituras públicas que dan, que hacen o inician todo este problema que usted tiene? No, lo que yo sé es que la Corte de Constitucionalidad por deslojo de la policía de mis terrenos y el señor Bielman Montes, que era el ministro de Oración, se opuso. Y hasta el día de hoy están allí. ¿Y usted sabe que su captura se originó porque la Fiscalía estima que hay unos documentos falsificados dentro del proceso? Eso es lo que ellos aducen, señor. ¿Y eso no se ha resuelto? No se ha resuelto. Lo único que el fiscal Torres Funes miente, porque yo, siendo el presidente del Tribunal de Honor de la Asociación de Vecinos de mi comunidad, fui de testigo de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de mi comunidad y estuve en los tribunales. Estuve en el Ministerio Público antes de que me intentaran enviar a la cárcel y no me capturaron. Es mentira lo que él dice en un video que vi, donde dice que ellos me han perseguido. Y yo siempre he estado al servicio de mi comunidad, señor, como presidente de la asociación, como alcalde auxiliar y como presidente del Tribunal de Honor. Ahorita tengo pena con mis vecinos por lo que ellos me han hecho. ¿Qué le han hecho sus vecinos? No, lo que ha hecho el Ministerio Público conmigo. Gracias. Mis vecinos me quieren, señor. Gracias. ¿Usted en algún momento tiene conocimiento de un juicio ordinario de nulidad de negocios jurídicos y escritura pública identificado como el expediente 01044-2006-2015? No, señor, no tengo conocimiento. ¿No ha sido notificado al respecto? Tal vez mi abogado. ¿Usted en la propiedad que usted hace referencia que tiene, en algún momento sí ha dispuesto de alguna parte de esa propiedad? Sí, señor. ¿Cómo ha dispuesto de esas partes de la propiedad? Dice que en mi colonia no todos son mis amigos. Hay maras. Han venido de El Salvador a extorsionarme y he tenido que vender fracciones de terreno. Porque eso es lo que también pretendía un abogado, apropiarse de esa fracción de terreno. Y no las he vendido, casi las he regalado por necesidad y para pagar extorsiones, señor. O sea, si ha vendido partes de su terreno. Sí, provocado por las acciones que el Estado me ha hecho. Han aprovechado los mareros, vinieron de El Salvador, han venido de Honduras. Y no me piden 100 que sale, señor. Son miles los que me han quitado. ¿Y eso lo ha denunciado? Sí, señor, que como estoy en estos problemas, no puedo denunciarlo porque solo se han presentado, me amenazan y se van. Gracias. Gracias. Don José Tulio, usted hace referencia que hubo dos folios que fueron arrancados de un libro, del registro de la propiedad. Sí, sí. No sé cuánto, señor, porque en ese entonces el licenciado Manuel Ángel Ponce Valdez era mi abogado. No sé cuántos folios fueron los que arrancaron. Gracias, don José Tulio. No tengo más preguntas. Honorable comisión. Gracias. Usted las gracias, señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. Voy a darle la palabra a mis colegas comisionadas, por si tienen algunas preguntas. Vamos a iniciar con la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora de país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias a la ilustre representación del Estado guatemalteco. Gracias por estar en esta audiencia. Gracias. Al señor José Tulio Carrillo. Un saludo especial. Mi reconocimiento por su fortaleza y por estar hoy con nosotros. Yo quisiera expresar, en primer lugar, una precisión. A ver si usted me la puede aclarar, señor. La policía, en un momento de la historia de su vida, usted la marca allí en los 15 años de sus hijas. Estaba en una parte cerca de su terreno, estaba en la calle, pero en un momento dado, la policía agarró parte de su terreno y se instaló en ese pedazo de terreno que usted señala como de su propiedad. ¿Cómo usted puede, si usted le puede decir a la comisión, qué parte exactamente usted la tiene identificada, la tiene medida? ¿De qué tanto las instalaciones de la policía invaden su terreno de acuerdo a su posición, de acuerdo a lo que usted ha señalado? ¿Contesto, licenciada? Sí, ahora sí. Muy bien. Los policías llegaron en un jurgón y estaban al lado fuera en la calle. Y de ahí, saber cómo hicieron, que se fueron posicionando del terreno y invadieron como una manzana y media. Porque primero hicieron una estación pequeñita, después se fueron para enfrente e hicieron una más grande. Y allí se han ido quedando. Ok. Ese espacio que han ocupado de su propiedad y que llegó un momento dado, la Corte Constitucional señaló que se le tenía que devolver. ¿Usted está viviendo en ese espacio contiguo a lo que tiene la policía? ¿Usted está allí? No, licenciada. Yo vivo en una colonia, en la terminal del Mayoreo, que se llama Vía Lugos 1. Entonces, usted está reclamando precisamente la integridad de ese terreno que en su momento usted tuvo la propiedad, estaba registrado. ¿Cómo usted ve hoy esa medición del terreno que usted tenía como su propiedad por haber adquirido una, se hizo una compra, se registró en el registro de la propiedad? ¿Cómo usted enfoca eso? ¿Cómo usted lo evalúa? Sí, licenciada. Lo que pasa es que yo tengo un plano, ellos hicieron otro plano sobre mi plano y se posesionaron del terreno. Y el reclamo que usted hace a través de su abogado, bien usted apunta, que es el abogado que le maneja sus asuntos, el que pudiera dar una explicación detallada de los procesos. Pero usted tiene una decisión de una autoridad judicial sobre ese terreno. ¿Por qué no se le ha entregado eso? ¿Qué usted piensa de que por qué no se le ha entregado lo que en esa decisión judicial se determinó, que era regresarle el terreno a usted? Sí, licenciada. En ese tiempo estaba el presidente Berché y su ministro de Gobernación era el licenciado Bielman Montes. Pero el señor presidente, dicen que le dijo al señor ministro de Gobernación que viera bien cómo estaban las cosas para que me devolvieran el terreno, cumpliendo la orden que había dado la Corte de Constitucionalidad. Pero él no obedecía órdenes, él se creía absoluto, dicen en el puesto. Tan es cierto que llegó a mi colonia y me citaron como presidente de la asociación para una reunión y me enfocaron. Me estuvieron haciendo preguntas y él nunca quiso desalojar. Esa es la versión exacta de las cosas, que el señor era indisciplinado, no obedecía leyes, no obedecía órdenes del señor presidente Berché. Gracias, señora presidenta. Esas son mis preguntas. Muchas gracias, licenciada. Le pregunto a la comisionada Pio Besán si tiene preguntas. Muchas gracias, presidenta. Yo tengo dos preguntas. Una vez más, también, expresando mis saludos al peticionario, señor José Julio. Julio, Julio. Julio. Perdón, José Julio. Perdón, la representación del Estado. No tengo pena. Por favor, señor José Julio. Carrillo Hernández. Sí, sí, Carrillo Hernández. Por favor, ¿cuáles son los hechos que, según su evaluación, demostran que están siendo objeto de persecución por parte del Estado? O sea, ¿hubo represalias, amenazas que está enfrentando como resultado justamente de la reivindicación de su propiedad? Muchas gracias, presidente. Y también, al estilo de antes, he sido perseguido, de casualidad, por el mismo Bielman, porque él mandaba gente de seguridad a investigarme a mí, a como quererme asustar, pero hubo veces que yo los tuve que enfrentar, preguntarles qué deseaba. No lo puedo mostrar, porque en ese tiempo no habían videos, no habían celulares, pero sí me persiguieron, quizá con intenciones de eliminarme físicamente. Muchas gracias, presidenta. A usted la gracias. Muchas gracias. Le pregunto a la comisionada Margaret May McCauley si tiene preguntas para el señor Carrillo. Gracias, señora presidenta. I have a question for both the state and the petitioner, because I really, my land law in the common law system is a little bit different from this that I'm hearing about. So, I just wanted to clarify something which is based on our report, and that is to ask if any steps have been taken after the commission's admissibility report, and if so, what are those steps? And I hope I will be able to follow the sequence of such steps, because I need, I hope that the expert will clarify it matters for me later on. So, I will not trouble Mr. Carrillo with any questions now, but I will ask his lawyer, if he can, what steps have been taken, and definitely the state of Guatemala. And before I end, could I just say, I beg your pardon, I greet the representatives of the state and the petitioner and his attorney, and thank them for being with us. Thank you. Could you, could, yes, thank you. That's my question, only one. Muchas gracias. Entonces, si entiendo la pregunta, es para los representantes del Estado. Entonces, en el momento, les pido por favor que tomen nota para que en el momento que les toquen los alegatos puedan responder. Señor Carrillo, le agradezco mucho su presencia ahora. Vamos a pasar ahora a la declaración del señor Roberto Morales Gómez, el perito, por favor. Gracias, Lidia. El señor Roberto Morales, si se encuentra, porque no lo puedo ver aquí en la pantalla. No lo logro identificar en la pantalla, no sé si entró. Presidenta, no ha ingresado todavía, debe estar ingresando en este momento. Perfecto, esperamos, esperamos entonces. Presidenta, en el momento, si el Estado podría contestar. Gracias. 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 Me parece que el señor, me parece que el señor perito ya entró comisionada, entonces para, como se estaba demorando, pero como ya entró, si le parece, entonces en el momento del Estado retomamos el plan inicial que respondan ahí la pregunta que usted hizo. Y si en todo caso el Estado requiere que le repitan la pregunta, pues se la vamos a repetir. Entonces, le pido al señor Roberto Morales que por favor indique su nombre completo, su lugar de nacimiento y su lugar de residencia. Está con el micrófono apagado, señor. Está con el micrófono, ya, ahora sí. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Estuardo Morales Gómez, soy de, originario de la ciudad de Guatemala, entiendo que la fecha de nacimiento también lo requiere, o mi número de PIB. No, solo su lugar de residencia. El señor Carrillo no tomó más información, pero solo el lugar de residencia. Así es. Únicamente. Perfecto. Señor Morales, vamos a tener 10 minutos para que usted pueda dar su declaración con base en las preguntas que la parte peticionaria le va a realizar. Y luego de esto vamos a tener 10 minutos con el Estado y luego pasaremos a las preguntas de ACIDH. ¿De acuerdo? Entonces, le pido a la parte peticionaria. Gracias, señora presidenta, señoras comisionadas. Señor perito, en el caso que tratamos el día de hoy ante la comisión, usted va a bien evaluar la situación registral de las fincas 199 y 200 propiedades del señor Carrillo. Hernández, ¿qué aspectos relevantes puede mencionar en relación a su peritaje sobre estos puntos registrales y catastrales respecto de esas fincas? Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, yo veo que este es un proceso que arrancó desde el agosto del año 1996. Con la ruptura de los folios donde se encuentran las fincas inscritas a nombre del señor José Tudio Hernández. Entonces, llamémoslo así, esta es una práctica que en el registro general de la propiedad de la zona central se daba con frecuencia derivado de que, como son libros mayores, los utilizaban mucho las personas para cerciorarse de un análisis de una propiedad en particular. Y entiendo de que él inicia su proceso al verse afectado por esta situación, inicia unas diligencias voluntarias de reposición de los folios 199 y 200 de la finca 2066, derivado de que sus derechos provienen de una finca matriz, donde el propietario es el señor Raúl Figueroa Valle, que era titular de la finca 14502, folio 226 del libro 232 de Guatemala. Imaginémonos la reposición de los folios ante un notario, un abogado de mucho renombre en ese momento, que acaba de fallecer y fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Bonerje Mejía, y inicia el proceso, que se supone que es un juicio, no existe elitis, y donde, ante la Procuraduría General de la Nación, inicia sus acciones para ostentar una opinión favorable. En mi exposición o en mi presentación, señalo que en cuatro o cinco oportunidades, la misma Procuraduría General de la Nación no otorgaba la opinión favorable, derivado que en el acta administrativa, donde se hace la denuncia de arrancar los folios, pues no estaba bien citado, y al final termina, dos años después, un proceso voluntario de la diligencia de reposición de sus folios para la incorporación nuevamente al sistema registral bajo el folio real de las fincas propiedad del señor Tulio, José Tulio. Y posteriormente, viene un área en el mismo estado de Guatemala, podemos ver en el resumen de la sentencia 31, 3,101, 2016, en su numeral 4, considerando el resumen de todos los procesos ordinarios y judiciales y constitucionales en la vía de amparo que ha promovido este señor desde 1996 hasta el año 2020. Realmente, imagino una secuencia de procesos en el orden civil, aparte de lo que señala el señor José Tulio en el sentido de los temas penales y las persecuciones que ha tenido al respecto sobre este proceso en particular. Y encima de esa situación, pues también podemos percibir dos actuaciones administrativas concretas acerca de cómo el estado de Guatemala quiere sobreponerse sobre las fincas que nuevamente incorpora al sistema registral guatemalteco, el señor Tulio, con una actuación administrativa donde el extinto, llamémosle banco de la vivienda, le solicita que le adjudique una fracción de terreno y la cual fue en un momento revocada porque dice, bueno, ya no tenemos derecho, ahí no se puede y posteriormente la incorporación de la finca 169, folio 169 del libro 2232 de Guatemala donde cuando uno puede apreciar la formación de esta finca, que es una agrupación de 25 fincas del estado todas esas fincas del estado son propietarias de la nación a partir del año 1928, la más vieja llamémosla así, y la más nueva en el año 1979. Cuando uno mira este proceso de la incorporación de la finca 169, 169, 2232, con un área en su primera inscripción de dominio de 510,552.44 metros cuadrados al hacer el análisis de esa finca en particular, se pueden percibir que la sumatoria de todas las áreas de las fincas registrales llegan, a mi entender y a mi saber, a un área de 613,172, 177.30 metros cuadrados o sea que no cuadra la finca que formó el estado de Guatemala el 5 de septiembre de 1990 porque existe un área adicional de 102,624.86 metros cuadrados encima de una serie de anomalías, llamémosle registrales, como son que los cierres registrales de las fincas que se agrupan para formar la finca del año 1990, que es la 169 tienen cierres registrales defectuosos, en otros no existen cierres registrales, no incorporan los derechos reales de las fincas que están cancelando, que son en dos fincas, la mayoría de las fincas nacen antes de 1934, donde el registro general de la propiedad no tiene dentro de sus duplicados de soporte en esas inscripciones, en los documentos históricos de la formación de esas fincas, lo que da lugar a que no existan planos y por lo tanto entonces puede ingenearse cualquier persona la formación a través de una finca registral, sobreponerla en cualquier lado y si nosotros vemos la finca, el resumen o el extracto de la finca 169, su primera inscripción que se conforma de 19 pollos, podemos percibir que en el análisis de ese resumen de la finca de sus azimuts, se puede ver y apreciar que existen tres polígonos irregulares sobre una misma finca, cuando es una unificación o una agrupación de varias fincas, deben existir solo un cuerpo y debe ser de un solo propietario. En este caso no es el Estado de Guatemala el propietario, sino que es la nación en cumplimiento de un acuerdo gubernativo del presidente Castillo Armas de 1954, sin número, pero que es de 4 de agosto, en el cual todas las fincas que sean de la nación deben poner, del Estado deben inscribirse a nombre de la nación y en ningún momento, a ningún nombre de un ministerio como se hace y tenemos en los libros mayores del registro de la propiedad, fincas a nombre del Ministerio de la Defensa, al Ministerio de Finanzas Públicas, a nombre de entidades que no existen, como por ejemplo el Comité de Reconstrucción del Terremoto en 1976 y lo que tiene que hacer el Estado de Guatemala es ponerlas a nombre de la nación. En este sentido, le estoy dando respuesta a lo que se está diciendo. Señor, entonces la finca 190 y 200 se ubican y están en el lugar correcto registralmente y catastralmente hablando. Sí, están ubicadas correctamente y registralmente, solo sobre ellas se está sobreponiendo en este momento las 169, 169-2232 de Guatemala. O sea que tenemos una sobreposición de la propiedad del Estado sobre la propiedad del señor Carrini. Sí, existe un traslape de la creación de estas 25 fincas en el año 1990. Cuando veamos la presentación, vamos a ver el ejercicio por lo menos dos fincas, acordémonos que son 25 fincas y podemos percibir que existen errores registrales garrafales que me imagino que por la premura del tiempo no lo hicieron de una forma correcta. Señores comisionados, esta representación ha culminado con su interrogatorio. Gracias. Muchas gracias. Les voy a dar la palabra entonces al Estado para que por 10 minutos pueda hacer las preguntas del caso. Gracias. Señor Perito, buenas tardes. Tengo básicamente dos preguntas. Primero, la primera es, ¿usted tiene conocimiento de algún juicio ordinario de nulidad de negocios jurídicos y de las escrituras públicas 24 y 22 y una reivindicación de la propiedad estatal y cancelación de inscripciones de las fincas 199 y 200? Escritura 24 de 1959 y 22 de 1983. Claro que sí, señor procurador. Y el expediente que promovió el Estado de Guatemala, el juzgado octavo de primera instancia civil, que también fue parte de mi estudio. Y, este, como fue llegar a la conclusión, el juez declaró con lugar la cancelación de la nulidad de los negocios jurídicos y, o sea, de los negocios jurídicos y de los instrumentos, pero declaró sin lugar la cancelación de las instituciones registrales porque no lo solicitaron, como lo dice la sentencia, en la forma precisa y clara y, por lo tanto, ustedes o el Estado de Guatemala no realiza la acción de interponer el recurso de apelación como debe corresponder y hacen la acción constitucional en la cual, este, es la última sentencia donde se declara sin lugar la acción promovida por el Estado en el expediente 3101-2016 de la Corte Constitucional. Gracias. ¿Usted presentó el peritaje al que hace referencia en este momento dentro de ese juicio de nulidad? No, señor. Hasta ahora lo estoy haciendo presente. ¿Pero en ese juicio no lo hizo? No. Gracias, señor perito. No tengo más preguntas, honorable comisión. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar nuevamente a las posibles preguntas de la comisión. Yo, nuevamente, le consulto a la comisionada agrociniana, relatoria del país, si tiene algunas preguntas para el perito. Sí, gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señor perito, Roberto. Buenos días. Usted tiene la experticia, precisamente, del manejo registral y la complejidad de lo que esto implica en las normas. ¿Usted considera que el ordenamiento jurídico guatemalteco tiene unas vías, tiene fórmulas para poder darle una respuesta a precisamente la complejidad que este caso tiene para el señor Carrillo? ¿Cómo usted evalúa el ordenamiento jurídico guatemalteco en este sentido, para obtener una respuesta? Lo voy a decir de dos formas. Y lo voy a decir desde la óptica constitucional. Es primera vez que en la Constitución de 1985, que todavía se encuentra vigente en la Ciudad de Guadalteco, en el artículo 2, la Asamblea Nacional Constituyente haya formulado una cláusula constitucional relativa al Registro General de la Propiedad. Si vemos todas las constituciones anteriores o que son históricas, no contemplan este proceso. Y en ese señala que el Registro General de la Propiedad deberá de organizarse de la forma más precisa para que en cada región y en cada departamento exista un registro, como existía al inicio en el año 1877. Soy miembro de la Comisión Nacional Registral de los Registros Públicos de la Propiedad. Y después de 10 años de estar en mi cargo, se me aprobó un proyecto de indexar los expedientes de tierra del Archivo General de Centroamérica. Es uno de los archivos más viejos de Latinoamérica. El primero es México, el segundo Perú y el tercero Guatemala, que abarca México hasta Costa Rica. Con aquellas fincas que se formaron de 1877 a 1974, donde no tienen soporte de documentos históricos. Es como que se estuvieran divorciadas las finas. Al existir esta situación, este caso que estoy estudiando, señala la necesidad de lo que vamos a hacer a partir del primero de abril de este año en adelante de la creación de esta unidad especial para que ya no existan esta clase de traslaces o estas situaciones adversas a cualquier propietario, no propietario o titular de dominio de las fincas. Y no digamos de aquellos que son posesionarios, porque estamos en un estado en el cual prevalece más la institución de la posesión versus la institución de la propiedad. Y donde hay mucha interrupción de trastos sucesivos y donde tenemos complejidad de fincas, esta complejidad de finca para mí es como que si fuera un constante vivir en mi ejercicio profesional. Ya tengo 24 años de estar en esta clase de trabajos y trabajo para proyectos grandes, como va a ser la creación en un momento de todo el sistema, del tren de que va de México hasta Guatemala para el análisis de todas las fincas. Pero si se imagina llevar a cargo este proyecto de 150 años en donde por primera vez vamos a indexar estos expedientes con estas fincas más viejas o más laujevas para que podamos hacer un mejor ejercicio de qué situación nos encontramos. Yo creo que es una forma en que el Estado va a poder reivindicar esta clase de situaciones para que no se den como en el caso el señor tuyo, que lleva 18 años estar peleando por un, por una hectárea de terreno en un lugar que cuando comenzamos a ver en 1954, cuando comienza este proyecto donde el Estado de Guatemala le adquiere al señor Raúl Valle para la creación de una colonia de los maestros en zona 15, nadie da por sentado que en ese lugar iba a ser un lugar ahora altamente con una pulvería mayor. se imagina ahora lo que puede costar desde hace 15 años y cómo el mismo Estado de Guatemala hace esta clase de situaciones que para mí, la verdad, son de papel, pero que no pueden, son de papel, pero que el Estado no puede reproducir un pedazo de tierra. Así lo dice una sentencia de la Argentina en un libro de Eduardo Reitería, que es un autor relacionado con temas de derechos registrados. Una precisión, señor Perito, con este marco de lo que usted habla en materia del orden jurídico, pero una corte constitucional responde a la petición del señor Carrillo. ¿Usted cree que hay una fórmula para que el Estado efectivamente ejecute la sentencia que tiene el señor Carrillo a su favor para la devolución de su terreno, de su espacio? Yo creo que ya agotó los procesos dentro de nuestro ordenamiento jurídico al llegar hasta la misma corte de constitucionalidad, no una vez, sino que tres veces. Entonces, esta situación, yo creo que debe nacer de la voluntad política del Estado de Guatemala en resolver esta situación de una forma voluntaria. Ya ha acudido también el Estado de Guatemala a varias acciones de tipo civil, de tipo penal, y ni siquiera ha doblado el derecho, y más sin embargo le ha puesto dos acciones, una administrativa sobre una creación de una finca que el mismo Estado le dijo, no, no podemos entregársela, y recurre entonces a la formación de una finca que posiblemente tenga área, pero no llega hasta ese lugar. Si llegara hasta ese lugar, tendría que afectar a N número de propietarios que van desde el columpio de la zona 15, desde el inicio de la 12 avenida sur, prolongación, que pasa por la zona 10, y baja hasta el elevar liberación, y se pasa trayendo mínimo como a unos 15 propietarios de fincas que se encuentran en ese lugar. Entonces, lo único que queda aquí es acudir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que responda de una forma correcta a un proceso que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias, señor Perito. Gracias, comisionada presidenta. Gracias, comisionada. Le pregunto a la comisionada Pio Besant si tiene preguntas para el Perito. Muchas gracias, presidente. Sin preguntas. Gracias. Gracias. Comisionada Macaulay, usted tiene preguntas para el Perito? Yes, thank you, Madam President. Mr. Gomes Morales, Can I just do a round-up? From what I understand from your statement as an expert, you are saying that the state of Guatemala, when registering there, the land 169 consumed Mr. Corleo's land, one hectare of land. But am I to understand that in Guatemala the registry would have registered state-owned lands from the moment that register commenced and would also have the registrations of personal or personally owned lands by private persons and that each of these lands would normally have a plan. This is, plans came into effect after 1934, I believe you said, because before that there were no plans. So is it possible that this occurred as a mistake? That the state put Mr. Corleo's land in with theirs? Or was it done as an intentional act? Because they ought to have known what size their lands were. And then also, if I can just do my second question, you said something about there was some anomaly because some lands were registered in the names of ministries and not of the state, whereas they should be registered as owned by the state. So what did the registration of this land in question in the name of? Was it the state or a ministry? And if it's in the name of a ministry, is that a regular registration? Thank you. Bueno, voy a tratar la forma de responder porque estoy viendo su traducción en español. Las representaciones gráficas en un registro de derechos no las tiene. Es por eso que el Estado de Guatemala crea el Registro de Información Catastral hasta el año 2005. Ahí podemos hablar de descripciones gráficas. Pero eso no quiere decir que no tengamos representaciones gráficas porque el Archivo General de Centroamérica sí los tiene. Pero como, acordémonos, en el año 1877, cuando comienza incipientemente la institución del Registro General de la Propiedad, como teniendo como... ...comenzamos bien. Pero no se trasladaron toda esa información a los duplicados de soporte del Registro General de la Propiedad porque en ese momento existían cinco registros. Por lo tanto, perdimos mucha información que es posible recuperar a través de incorporar los expedientes de tierra del Archivo General de Centroamérica al Registro General de la Propiedad. Es hasta ahora, primero de abril, próximo, que vamos a hacer ese proceso. Por lo tanto, todas aquellas... Yo puedo percibir que en todas las fincas que se encuentran distritas a nombre del Registro General de la Propiedad, si nosotros hacemos un repaso constitucional, hay bienes de la nación. Hay bienes que son de comunidades indígenas. Hay bienes que tienen otra clase de formas de manifestación como la propiedad singular y la copropiedad, que es una pluralidad de singulares. Necesitamos ordenar todo este proceso para que no se den esta clase de situaciones. Y yo le puedo decir, en mi tiempo que llevo de trabajar en la institucionalidad, desde el punto de vista de la institución pública y de la institución privada, existen traslates de fincas y por eso dio origen a un conflicto armado en este país. Si el día de ayer, precisamente, el CACIC, que es la institución que representa el sector privado, pide el observatorio para la protección de la propiedad privada, porque se da mucha clase a estas situaciones. Este es un caso particular que ha trascendido hasta la esfera de la Corte Internacional de Derechos Humanos. No le puedo responder un poquito más, porque, o si me devuelve a hacer la segunda pregunta, con mucho gusto, trataré la forma de responderle. Señor Pelito, muchas gracias. En todo caso, va a haber oportunidad para poder entregar más documentos por escrito. Muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado, entonces, esta parte de declaración, vamos a pasar a los alegatos de las partes. Sí, sí, comisionada, Macaulay. Just one short question that I didn't understand. Mr. Troghilo, the victim, said in his evidence that when he went to look at the register, or to see his registered title, that they refused to show him, let him look at the book. And that's when he had to get his lawyer, Mr. Poe, who then went to look at the book, at the register book. Is this usual, that a person going to look at the register for his land title or description is refused the permission to see the book? Okay. Me voy a hacer atraso o voy a hacer antes cómo era el proceso de acudir al Registro General de la Propiedad. Anteriormente existían libros mayores que estaban a solicitud del público y los podía tener acceso. Pero cuando existe folios arrancados de los libros se mantienen en custodia de la Secretaría del Registro General de la Propiedad. Entonces, es posible que a él no se le haya dado acceso en ese momento derivado de estar en custodia no con todos los libros que se encuentran en forma normal. Y por lo tanto, entonces, tuvo que acudir ante un abogado para pedir explicación de por qué no se le dio oportunidad de ver ese libro. Esa puede ser la situación por la que no se le pudo permitir en forma física ver ese libro. En nuestros tiempos normales de ahora, lo hacemos a través de una biblioteca virtual. y a las personas ninguno tiene acceso a los libros mayores o los libros físicos. Porque todavía fueron indexados al sistema registral a partir de 1997. Ahora sí, pasamos a los alabatos de las partes. Vamos a iniciar con los alabatos de la parte peticionaria. Tienen 10 minutos. Gracias, peticionada. Esta representación concluye basado en los dos elementos de prueba que hemos escuchado. Primero, hemos escuchado la declaración y la posición de sufrimiento y de actitud de reclamo de parte del señor José Tulio Carrió Hernández de hace más de 20 años. En términos generales, tenemos que concluir que la actitud de un ciudadano guatemalteco frente a acciones ilegales ocurridas de parte del ejercicio de funcionarios del Estado de Guatemala. Siendo sinceros y transparentes en nuestra postura, debemos decir que los actuales funcionarios no tienen nada que ver en lo que ocurrió en el pasado. Fueron otros los funcionarios quienes actuaron de manera anómala en este proceso a su inicio. Se ha hablado de si don José Tulio Carrió Hernández hubiese actuado interponiendo amparos. Pues efectivamente él interpuso una acción de amparo una primera en la cual le fue otorgado el amparo y se le ordenó a la dirección de la Policía Nacional Civil que desocupara el inmueble. Ocurrió una investigación previa hay un mecanismo que se llama auto para mejor fallar en el cual la sala correspondiente hizo una investigación de ubicación pero como informa el señor Carrió el ministro de Gobernación en ese tiempo y el director de la Policía Nacional Civil los señores Bielman Montes y el señor Esperisen acudieron a la Corte de Constitucionalidad de manera personal a solicitar que no se les desalojaran. Consta una declaración en los medios de prensa en el medio prensa libre del señor director Esperisen quien dijo cuando nosotros llegamos ahí no había nadie. respetuosamente ubico este plano en lo que ocurría en la época de la conquista y en cualquier época cuando alguien llega a un lugar pone una bandera o pone un símbolo y no hay nadie entonces es de él. Eso figura en el año 2005 en el medio prensa libre declaración del señor ex director de la Policía Nacional Civil. También se dice que hay un proceso de persecución que nace por falsedad lo cual vale la pena mencionar. Esa falsedad se declara hasta el año 2015. Consta en el expediente presentado ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2 de septiembre del año 2005 que hubo un dictamen de parte del Ministerio Público en donde consta la evaluación de las escrituras y ahí se dictaminó el propio Ministerio Público que no había falsedad. En el año 2015 el señor auxiliar fiscal le pide y le ordena al perito que había participado que elaboraba en el Ministerio Público en su momento y ahora labora en el INASIF que cambiara ese dictamen. Una vez que lo logran cambiar entonces emiten la orden de captura obviamente porque antes no existía razón o motivo para perseguirlo. Llama la atención también que en el proceso civil lo cual se señaló desde el inicio en el proceso civil que hace mención en el honorable estado de Guatemala que los dos peritos que fungieron como especialistas para dictaminar la autenticidad supuesta de los documentos notariales son laborantes de la Policía Nacional Civil de aquí a China o de aquí a Marte en la legislación tan simple como eso obviamente tenían interés y eran empleados de la institución que ellos estaban avalando eso no podía ser aceptado jamás tanto que hoy tienen un conflicto dentro del proceso penal el mismo perito ha dictaminado que una de las escrituras no es falsa y en el proceso civil los empleados de la policía dicen que ambas escrituras son falsas ante esas ilegalidades notorias de las cuales hago constar y doy fe de que no fueron los actuales funcionarios del estado los que ahora nos están acompañando en esta audiencia los que indujeron a este error al estado lamentablemente hoy la persecución penal trasciende hacia pretender condenar a una persona que no ha participado en que han aportado al sistema como lo regula la ley en la vía adecuada por lo tanto José Tulio Carrillo Hernández no ha sido la persona super capaz y super poderosa de falsificar documentos notariales de crear libros en el registro general de la propiedad y luego apoderarse de esta propiedad que reclama durante más de 20 años simple y sencillamente el estado de Guatemala ha incumplido de acuerdo a lo que establece el artículo 25 y la jurisprudencia que señala la corte interamericana en relación a la convención americana sobre derechos humanos la efectividad del recurso de amparo en Guatemala es inoperante no existe si usted obtiene una sentencia de amparo jamás se va a cumplir como decía la preguntaban los comisionados no se cumplen y por eso decía el perito hay que ir al sistema internacional porque no se cumple porque no se cumplió previamente y todas las falsedades supuestas y todas las acusaciones que hoy se hacen contra el señor Carrillo es para no cumplir una sentencia la última resolución de la corte de constitucionalidad en donde fue el estado el que promovió el amparo igualmente el estado ha promovido muchos amparos y el último que promovió el 3101-2016 ya fue resuelto por la corte de constitucionalidad y declarada sin lugar en favor del estado y la aclaración y ampliación presentada que se informó que estaba supuestamente pendiente fue notificada el día 24 de febrero del corriente año en donde fue declarada igualmente sin lugar la pregunta es tan simple un ciudadano común y corriente puede ser capaz de alterar todo el sistema de justicia todo el sistema registral para poder apoderarse de una propiedad aquí ya vimos que registralmente y catastralmente el estado simple y sencillamente se fue a poner donde no tenía que estar y tiene que salir de ahí como dijo la primera sentencia de amparo y esa es una voluntad política y democrática de un país que debería ser respetuoso de la ley eso no está ocurriendo entonces no podemos seguir pensando en que los el proceso civil que aduce que se declaró con nulidad los instrumentos cuando dos peritos empleados de la misma institución que está usurpando la propiedad iban a tener imparcialidad obvio que no hoy nos encontramos con que las resoluciones judiciales no se van a cumplir y no se quieren cumplir tristemente se dice que los documentos notariales fueron compradas en fechas distintas y esto que lo otro pero bastará ver el libro por ejemplo de venta de las especies fiscales donde se cobran las hojas de los libros y más abajo aparece comprando incluso la persona que era el procurador general de la nación el señor Roberto Molina Barreto y está fechada 1981 entonces de qué estamos hablando será que es válida la información y la hoja en donde hay fechas distintas donde no puede tener certeza y claridad una persona que ha tenido acceso a algún nivel de educación con respeto que merece don José Tiro Carrillo Hernández no tiene la capacidad de alterar todo el sistema de justicia lo único que estamos viendo acá es un mecanismo de persecución que ha llegado a los límites de la persecución penal instamos instamos a la honorable comisión interamericana de acuerdo a los documentos que hemos presentado y que en el 2015 por orden de los fiscales cambiaron los dictámenes solo en un país que se cuestiona su autoridad su democracia puede ocurrir eso alterar la actividad probatoria imagínense hoy le está pasando a José Tiro Carrillo Hernández no vaya a ser que le pase a cualquiera de todos los ciudadanos guatemaltecos que un dictamen dure 10 años y después de 10 años se cambie pero lo peor de todo es que ese dictamen ya constaba en el expediente de la Comisión Interamericana y ustedes podrán verificarlo y el Ministerio Público como que no tuvo noción de eso pidió que lo cambiara para poder perseguir a José Tiro Carrillo Hernández creo que no hay argumentos aunque el Estado diga que le pertenece obviamente el poder del Estado es el poder del Estado y aquí se nota puede hacer cualquier cosa inscribir a su nombre traslapar desapoderar de un ciudadano usurpar incluso a través de la institución de seguridad del país por lo tanto creo que es procedente emitir ya el informe de fondo y reemitir este proceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos probablemente y el cual muchos ciudadanos están pasando frente a un recurso que debiera ser más efectivo tal cual lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchas gracias honorables comisionados muchas gracias señor paso entonces la palabra para los alegatos del Estado también por 10 minutos gracias gracias honorables miembros de la comisión vamos a al tiempo que vamos a realizar nuestras conclusiones vamos a hacer una presentación honorable comisión esta representación va a exponer los motivos por los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá declarar el archivo del caso 12.895 por circunstancias e informaciones sobrevinientes o en su defecto emitir informe de fondo recomendando no elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en razón de la improcedencia de la solicitud presentada nosotros como Estado en representación del Estado esperamos de que esta audiencia no pretenda constituir a la comisión como una instancia revisora o que se pretenda resolver por medio de las mismas situaciones puestas a disposición de la justicia ordinaria de manera extraordinaria por eso nuestras conclusiones van enmarcadas no en base a presunciones ni consideraciones sino que a hechos concretos que están debidamente acreditados en el expediente que tienen a su disposición debemos o nosotros como Estado estimamos que se debe tomar en cuenta lo siguiente en el 2004 el peticionario accionó a través de la acción constitucional de amparo para solicitar el desalojo de la subestación 13.4 de la policía nacional civil ubicada en un terreno que desde 1950 es propiedad del Estado de Guatemala valiéndose de documento de cuestionable validez obtuvo resolución favorable en primera y segunda instancia estos documentos oportunamente fueron anulados pero estos documentos pretendían ser prueba de negocios jurídicos que por los tiempos de su celebración forma e inscripción no pudieron realizarse legalmente sin embargo en dicho amparo la propia corte de constitucionalidad resolvió que dichas sentencias no podían ser ejecutadas por irregularidades evidenciadas en cuanto a la titularidad de la propiedad como es lógico el Estado inició una acción judicial de carácter civil para determinar la nulidad de los negocios jurídicos y escrituras públicas en los que el señor Carrillo Hernández pretendía demostrar un supuesto derecho de propiedad en el 2006 se inició un juicio ordinario de nulidad de los negocios jurídicos y escrituras públicas número 24 de 1959 y 22 de 1983 así como para la reivindicación de la propiedad estatal y la cancelación de las inscripciones de las fincas 199 y 200 en dicho proceso se demostró que las fincas 199 y 200 duplicaban o sobreponían parte del área física de la finca 169 folio 169 libro 2232 de Guatemala propiedad del Estado desde 1950 así mismo se demostró que existían importantes irregularidades en las escrituras públicas 24 y 22 que contenían compraventas sobre las fincas referidas por lo cual procedía la declaración de nulidad la sentencia de nulidad fue legalmente notificada a las partes dentro del proceso por ende el señor Carrillo Hernández el 5 de noviembre de 2014 en el lugar que él mismo señaló para el efecto es importante enfatizar que el señor Carrillo Hernández al no ejercer ningún medio de impugnación consintió la resolución en mención el señor José Tulio Carrillo Hernández no tiene y nunca tuvo derecho de propiedad que defender por al menos ocho motivos el primero en 1950 el estado proeno denominado el Rosario propiedad del señor Raúl Figueroa Valle el vendedor en ese entonces se reservó el derecho a desmembrar dos manzanas las cuales serían delimitadas por el estado pudiendo hacerse la desmembración en uno o tres cuerpos no en dos dicha desmembración se realizó el 11 de abril de 1960 en un solo cuerpo creándose la finca 31.638 folio 208 libro 596 de Guatemala por lo tanto todo negocio anterior a dicha desmembración se reputa inválido segundo mediante escritura pública número 24 de 1959 el señor Raúl Figueroa Valle supuestamente vendió las dos manzanas desmembradas a su favor al señor Rogelio Roca suegro del peticionario ello evidencia la primera inconsistencia probada en el juicio ordinario de nulidad pues el señor Figueroa Valle no pudo haber vendido en 1959 una finca que obtuvo por desmembración hasta 1960 60 tercero el señor Raúl Figueroa Valle contrario a lo establecido en la anulada escritura pública 24 conservó la propiedad sobre las dos manzanas desmembradas a su favor hasta 1972 cuando celebró un contrato de permuta es decir el señor Figueroa Valle en lugar de haber vendido en 1959 cuando legalmente no tenía ningún derecho conservó por más de 12 años la propiedad de las fincas desmembradas a favor por el Estado a su favor por el Estado cuarto como consecuencia de un negocio nulo en 1983 el señor Rogelio Roca supuestamente vendió a José Tulio Carrillo Hernández las dos manzanas desmembradas lo que se pretendió hacer constar en la escritura pública número 22 autorizada por el notario Daniel Álvarez Reyes cuya nulidad fue demostrada en el juicio ordinario de nulidad quinto el notario Daniel Álvarez Reyes no pudo haber autorizado la escritura 22 debido a que en 1983 este notario únicamente autorizó 20 instrumentos públicos según consta en el testimonio de índice de su protocolo la primera escritura autorizada ese año por el notario mencionado tiene fecha 8 de noviembre de 1983 con lo cual no puede existir un instrumento público número 22 más de nueve meses antes del instrumento público número 1 las hojas de papel de protocolo en las cuales consta la escritura pública número 22 fueron compradas hasta 1985 por el notario es decir dos años después de la supuesta autorización del instrumento es importante resaltar que el señor Rogelio Roca suegro del peticionario falleció el 25 de abril de 1983 dos meses después de la supuesta compraventa por lo que no pudo haber firmado una hoja de protocolo que adquirió el notario autorizante del contrato hasta 1985 las fincas 199 200 no se pudieron haber inscrito en el folio 199 y 200 del libro 2066 del año 1983 como se hizo creer al juzgado que conoció las diligencias voluntarias de reposición de folios y fincas radicados en 1998 puesto que el libro 2066 fue habilitado por juzgado hasta 1988 es decir cinco años después el juicio ordinario de nulidad se pudo determinar que entre las copias de escritura pública 22 y que por requisito de ley se presentan una ante el archivo general de protocolos y otra el registro general de la propiedad no coincidían los números de folio que identificaban las hojas del protocolo en 1990 el estado de guatemala unificó 25 fincas de su propiedad que pasaron a la 169 libros de guatemala cuya área fue sobrepuesta registralmente por las fincas 199 y 200 como consecuencia de las diligencias voluntarias promovidas por el peticionario con ello se demuestra que incluso antes de las diligencias voluntarias de reposición de folios y desde 1950 el estado ejercía dominio sobre estos terrenos en el 2004 el señor José Tulio Carrillo a través de la acción constitucional de amparo buscó proteger un derecho de propiedad que no le asistía obtuvo resoluciones favorables en primera y segunda instancia aprovechándose de que el tribunal de amparo como era lo correcto presumió la validez de los documentos presentados por el amparista sin embargo la corte de constitucionalidad de forma oportuna enmendó sus propias actuaciones anulando las resoluciones que ordenaban la ejecución de las sentencias de amparo por considerar que existían notables dudas sobre la titularidad de los derechos que pretendían resguardar le soliciten la reforma del estado se puede ir culminando porque ha vencido su tiempo por favor gracias gracias honorables honorable comisión nosotros estimamos que este expediente tiene que ser archivado no se tiene que valorar o pretender valorar el fondo del asunto nosotros estamos acreditando de manera objetiva de manera documental los extremos que hemos expuesto además no existe denegación de justicia para el peticionario puesto que tal y como él mismo lo manifestó y su abogado lo hizo referencia ha hecho uso de las instancias correspondientes dentro del derecho interno gracias honorable gracias honorable comisión aprovecho para consultarle al estado si luego podría enviarnos la presentación sí con gusto claro gracias entonces habiendo culminado los delegatos voy a consultarle a mis colegas comisionadas para ver si hay alguna pregunta o comentario inicio nuevamente con la relatora de la comisionada de Rosemena bien muchas gracias comisionada presidenta solo para hacer una precisión de la importancia que tiene para la comisión interamericana el desarrollo de esta audiencia solicitándole a ambas partes que aquellos elementos que no se pudieron desarrollar en su plenitud nos gustaría poder contar con esta información esta documentación para nuestro equipo de sistema de peticiones y plantear precisamente la importancia que tiene nuestro mandato de asegurar la justicia a las partes a la víctima en este la presunta víctima en este caso y nuestra responsabilidad en la valoración de los elementos presentados por ambas partes muchas gracias comisionada presidenta muchas gracias le pregunto a la comisionada pibesan muchas gracias presidente sin preguntas solamente endosando no la solicitud de la relatora país la comisionada esmeralda gracias perdón comisionada margaria no sé si quiere reiterar su pregunta en este momento i do but i also have another question i would like to ask the states that the setting their submissions that the court in granting the emparo to Mr. Corrigio acted on the basis that the documents were real were authentic and then several years later they overturned that decision could the state tell us on what basis the court acted to overturn the decision and find that the documents which they acted upon were no longer valid documents and also yes had the state taken any steps after the adoption of our disability report in 2013 to comply with the 20 or four well then we have now five minutes for to respond to Como la pregunta ha sido dirigida al Estado, le pregunto primero a la parte peticionaria si quiere hacer uso de esos cinco minutos para comentarios adicionales. Gracias, señora Presidenta y comisionadas. Efectivamente, creo que en relación a la pregunta de la comisionada Margaret, realmente no se ha revertido el fallo. Bueno, la sentencia de amparo del año 2004 y luego confirmada por la Corte de Constitucionalidad del año 2005 está firme y se basa en todos los documentos y acciones en donde el Estado participó, opinó favorablemente, incluso la misma Dirección General de la Policía Nacional Civil opinó en algún momento que no era propiedad de ellos y por lo tanto debería entregarse. Esa sentencia hoy está firme. Esa es la sentencia que ha motivado el presente proceso. En ningún momento se ha modificado. Hubo una modificación solamente respecto a la ejecución de la sentencia cuando se solicitó la destitución del señor ministro de Gobernación y el director de la policía por incumplir la sentencia. La legislación guatemalteca permite que se solicite como consecuencia del incumplimiento de una sentencia constitucional la destitución del funcionario. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, a petición verbal y pública, como les informaba en su momento, dijo que dejaba sin efecto a partir de, y eso fue lo que hizo, pero la sentencia no se podía modificar. Incluso hoy la sentencia está en columna. Lo que posteriormente hicieron, y se refiere la magistrada, es que simple y sencillamente lo que ellos hicieron fue iniciar procesos ordinarios de menor jerarquía, en donde el proceso civil, como decimos, efectivamente hay algunos problemas que están repletos de problemas el sistema notarial y jurídico del país. Situación que no es responsabilidad del señor José Tulio Carrillo Hernández. Por ejemplo, las escrituras que aducen son falsas. La esposa del notario Daniel Álvarez Reyes fue quien entregó, que tuvo a su cargo y tiene una cantidad de escrituras, que omite decir el Estado, por cierto, no es la única que apareció de más, sino una cantidad de escrituras, no solo el año 80, 81, 82, 83 y 84 en desorden total. Que hubo un orden, efectivamente, en un índice, eso no significa que la escritura sea falsa. ¿Por qué razón entonces el Ministerio Público en el 2005 dijo que la escritura no era falsa y todo era correcto? ¿Por qué con posterioridad y a petición de fiscales y de funcionarios se declararon las falsedades? ¿Y por qué, como les digo, no podemos tapar el sol con un dedo? Perdonen, con todo respeto, no necesitamos ir a un proceso exhaustivo y lleno de jurisprudencia o de fallos. ¿Cómo es posible que dos empleados de la institución que usurpa sean los supuestos expertos y dictaminen que las escrituras de la contraparte son falsas? Fue imposible. El mismo juez que declaró con lugar la nulidad de las escrituras también les dio un amparo. ¿Cómo iba a otorgarles un amparo si estaba conociendo una vía ordinaria? Tuvimos que acudir a impugnar eso y entonces el juez revirtió ese amparo que les había otorgado al Estado. En ese orden de ideas, nosotros lo que decimos es que si se enumeran un montón de supuestas situaciones, simple y sencillamente lo que ha ocurrido acá no se puede borrar. El Estado de Guatemala no cumple con lo que se resuelve en una sentencia de amparo. No lo cumple. Y esta sentencia fue declarada con lugar por una sala de apelaciones y luego confirmada por la Corte de Constitucionalidad. Posterior a ello, ya no hay más que decir. Por tanto, acá hay una situación muy especial. La propiedad sí pertenece a donde se ubica y quien no puede ubicarse ahí registral y catastralmente, como dijo el perito, es la propiedad del Estado. Que el Estado tenga la capacidad de alterar pruebas, de imponerle a peritos que cambien dictámenes, como está ocurriendo y como lo denunciamos en su momento, como puede verse, el dictamen que se adjuntó desde el año 2005 a la fecha se cambió. Perdonen, no es tan simple como lo es. Que lo retimos, eso no se ha repetido. La sentencia está firme y acá ocurrió una violación al artículo 25, al artículo 8.1, 1.1 y artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la propiedad del Estado realmente no está correctamente asentada en el registro. Nace de manera anómala. Situación que es discutible en cualquier país del mundo y en cualquier legislación registral. Gracias, señora Presidenta. Gracias. Le doy cinco minutos entonces al Estado para cerrar esta parte ya de la audiencia. Gracias, honorables miembros de la Comisión. Realmente aquí tenemos que tener mucha claridad con relación a lo que se está discutiendo. Hay un tema de una sentencia de amparo que se resuelve ante una usurpación que se denuncia, cuya sentencia es suspendida porque no se ha determinado realmente la ubicación de la propiedad del señor José Tulio Carrillo. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que tomar en consideración de que aquí se habla de un peritaje con relación a la ubicación de la propiedad, pero también nosotros estamos haciendo constar documentalmente que se inició un juicio de nulidad en donde se iba a determinar la veracidad o no de documentos públicos. No estamos hablando de medidas y colindancias, de documentos públicos que dieron origen al registro de una propiedad, los cuales se determinó que eran falsos. Y ante esos peritajes que se hicieron, dentro de ese juicio de nulidad, no existió un solo peritaje que pretendiera oponerse a la resolución que de último se emitió. Honorable Comisión, estimamos que nosotros tenemos que, o sea, se tiene que estar claro, no se puede pretender que se revisen resoluciones o procedimientos de nuestro derecho interno, simple y sencillamente porque han sido adversos o porque no se ha llegado a la conclusión que el peticionario requiere. Aquí hay procesos que se están tramitando en nuestros juzgados porque aquí hay un juicio penal en donde se determinó que existe falsedad de documentos, en donde a la persona se le han garantizado su derecho de defensa. Tanto es así que estando ligado a proceso, él se encuentra gozando de libertad con una medida sustitutiva y se está pendiente de la audiencia intermedia para darle, si es, si procede o no, la acusación que ha presentado el Ministerio Público. Entonces, ¿qué se pretende resolver? Resolver sobre algo que todavía está pendiente de resolverse dentro de nuestras Cortes. Estimamos que no es procedente y por eso mismo nosotros solicitamos que este proceso quede archivado y que no pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, honorable comisión. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a ambas partes por su participación, tanto a los peticionarios como a la ilustre representación del Estado. Realmente valoramos mucho su presencia ahora. Quiero recordar además que ambas partes tienen un mes contado a partir de hoy para enviar cualquier información que consideren necesaria para la Comisión Interamericana. Quiero terminar agradeciendo en primer lugar a mis colegas comisionadas y de manera muy especial, además de la Comisionada Piedrasán, la Comisionada McCauley, a la Comisionada Esmeralda Rosamena, relatora de País, quien lidera y quien tiene el liderazgo en este caso concreto. Muchas gracias, comisionada. Saludo también y agradezco a la Secretaria de Peticiones y Casos, Marisol Blanchard, a la Especialista Analia Banfi, a la Especialista Erika Acuña, al equipo de la Comisión y a cada una de las personas que ahora nos está viendo. La Comisión sigue, como siempre, poniendo sus buenos oficios para el respeto y la promoción de los derechos humanos. Muchísimas gracias y declaro cerrada la audiencia. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Luego, buenas tardes. Gracias. Gracias, embajadora. Placer de verla. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.